¿Qué es el sistema de ecuaciones? 15 por 1 partido por i igual a 6 y el siguiente igual a 3 por 1 partido por x más 4 por 1 partido por i igual a 2 tercios. Para darnos cuenta de lo siguiente, las variables que vamos a buscar es esta, es 1 partido por x y 1 partido por i. Lo vamos a trabajar así de esa forma. Ah, entonces, lo vamos a hacer por el método de eliminación. Podríamos eliminar el 1 partido por x. ¿Qué pasa si abajo multiplicamos por menos 4? Me daría menos 4 por 3 es menos 12 y ahí me elimina lo de arriba. Entonces, lo vamos a dejar igual, más 15 por 1 partido por i es igual a 6. Multiplicamos por menos 4, me queda menos 12 por 1 partido por x, menos 16 por 1 partido por i y menos 4 por 2, menos 8 tercios. Si sumamos las ecuaciones, inmediatamente se eliminan. Pero aquí tengo 15 menos 16, significa que es menos 1 partido por i. Tengo 6 menos 8 tercios, 6 menos 8 tercios, menos 1 partido por i, va a ser igual a, vamos a sumar o hacer la diferencia de fracciones, 3 por 1, 3. Multiplicamos cruzado, 6 por 3, 18, menos 1 por 8, 8. ¿Ya? Significa que menos 1 partido por i va a ser igual a 18 menos 8, 10 tercios. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? Podemos multiplicar por menos 1. ¿Ya? Podemos aplicar una propiedad que se llama recíproca, que da vuelta a las fracciones. Si tengo 1 partido por i, va a quedar i partido por 1, y si tengo 10 partido por 3, va a quedar menos 3 partido por 10. ¿Y qué tenemos ahí? Si ya tenemos el valor de i, podemos obtener el valor de i, podemos obtener el valor de x. Entonces, vamos a reemplazar, en la primera ecuación, tenemos 12 por 1 partido por x, más 15 por 1 partido por i. Pero i es menos 3 décimos, va a ser igual a 6. ¿Ya? Veamos qué obtenemos. 12 partido por x. Fíjense que ahí tengo un menos, por lo tanto, aquí va a ser un menos. ¿Ya? Aquí tenemos 1 dividido por una fracción. Por lo tanto, el 15 lo voy a mantener, y esta fracción se va a dar vuelta. O sea, va a quedar 10 partido por 3. Ya que, cuando se divide fracciones, el 1 se mantiene, y esta fracción se da vuelta, y queda así. ¿Ya? Y ahora, esto igual a 6. Podemos simplificar. 3 en 15, 5. Entonces, me queda 12 partido por x menos 5 por 10, 50, igual a 6. Podemos sumar el opuesto de menos 50, que es 50, para obtener 12 partido por x, es igual a 50 más 6, que es 56. Podríamos multiplicar por x, entonces, me va a quedar 12, va a ser 56 por x. Y por último, vamos a multiplicar por 1 partido por 56, me queda 12 partido por 56, es igual a x. Podríamos simplificar. La mitad de 12, 6. La mitad de 56, 28. Podríamos simplificar de nuevo. La mitad de 6, 3. La mitad de 28, 14. Ah, ¿qué tengo ahí? x es 3 partido por 14. Por lo tanto, ahí tengo el valor de x. Entonces, x es 3 partido por 14, y es menos 3 partido por 10. Me parece que ahí tenemos la respuesta. 3, 14, menos 3 partido por 10. Correcto. Alternativa B.